Recuerda que la Universidad del Golfo de California te invita al sexto encuentro de nutrición denominado trastornos de la conducta alimenticia, valora tu esencia, no tu apariencia. Este veinticinco de febrero será vía Zoom, componentes especialistas en en estos temas de diferentes partes del mundo. Visita triple W punto UGC punto MX o la página de Facebook encuentro de nutrición, no perdón, encuentro de nutrición UGC todo junto. O puedes llamar al ciento cuarenta y tres setenta y cinco sesenta y ocho para solicitar mayor información. Universidad del Golfo de California, evolucionar para trascender. Continuamos, Armando. Bueno, yo hoy saludo nuevamente a la nutrióloga que pues ayer tuvimos aquí en el programa, la Paola, licenciada la Paola Dangués Ramos, Sánchez, perdón, Sánchez, es que es que ya sabes que yo creí que era un era un apellido así sofisticado, pero Sánchez, Sánchez, esto, esto de del spelling, como le llaman, de WhatsApp, está también de Paola, bienvenida otra vez, buenas tardes. Tenemos en esta ocasión a Eduardo Tapia y Javier Mazoy, por si tienen alguna inquietud, creo que no les haría mal saber de de nutrición, ayer hablábamos. Sobre todo, sobre todo a Javier. Ayer hablábamos de de pues de los trastornos alimenticios que pues desgraciadamente en pues México se se distingue de forma negativa por obesidad en infancia, también por obesidad en general, somos el segundo tercero, a nivel mundial, esto porque segundo, segundo que y además porque no, no pues no hay esta esta cultura de alimentarse bien, o a veces hay esta pues peculiar, este peculiar trastorno que yo no sé si ustedes lo conocían, se llama ortodexia. A ver, no te, no te escuchamos, creo que. A ver, ahí está, otra vez. Se llama ortodexia. Ah, ok. Ortodexia. ¿Sabían ustedes de esa palabra, ortodexia? Vigorexia, sí. Vigorexia, por ejemplo, Javier, que no para de hacer ejercicio todos los días, exageradamente, pero empecemos con ortodexia, y esto está encaminado a este encuentro, que habrá que mencionarlo, como ya lo hacía Nancy, en la Universidad del Golfo de California, que se va a hablar de este tema tan importante que es la nutrición, y ayer vimos algo de la bulimia y de la, y de la, este, anorexia, y ahora está la ortodexia. A ver, platíquenos, platíquenos, Paola, ¿cuál es la ortodexia? La ortodexia es un trastorno, bueno, hablando de, de trastornos alimenticios, todos estos van enfocados a cuestiones mentales, ¿no? Por eso se ocupa todo un equipo multidisciplinario para poder tratarlos. En relación a la ortodexia, es la obsesión por la alimentación saludable, o por los alimentos saludables. Si llega un momento de convertirse en obsesivo compulsivo, ya se considera como un trastorno, y hablando de alimentación saludable, un trastorno de la conducta alimentaria. Son ciertos tipos de trastornos de conducta alimentaria no especificados que cumplen con ciertos patrones, pero no recaen en uno solo, ¿ok? Entonces, en este tenemos la ortodexia, que es la preocupación por alimentos, como el sumir solo alimentos sanos, que no tengan ningún químico, ningún componente, ningún pesticida, de preferencia totalmente orgánicos. Ninguna de estas etiquetas negras de exceso en sales, exceso en calorías, exceso en azúcares, que pues ya todo tienen. Exactamente, muchas de estas personas hasta cultivan sus propios alimentos, sus propias frutas, sus propias verduras, para que no tengan ningún aditivo, absolutamente nada de ellos. O sea, no son... ¿Cómo puede ser que si ellos cuidan esta alimentación sea un trastorno? Cuando debería ser, pues, en teoría, pues lo mejor, ¿no? Que cuidemos la alimentación. Bueno, hay gente que hasta se adicta a las vitaminas, por ejemplo. Pero se vuelve una obsesión compulsiva, y ahí es donde recae en un trastorno. Son personas que no pueden comer con otras personas, que no comen en público, se aíslan, el saltarse un tiempo de comida para ellos es terrible, pasan horas y horas y horas al día pensando en lo que van a comer. Entonces, ahí ya se considera un trastorno. O sea, que esto físicamente también les puede afectar, porque, pues, digo, pues, finalmente están comiendo verduras y frutas y, bueno, alimentos no procesados, y no veo cómo les puede hacer daño. Realmente, por ejemplo, es tanta su obsesión, no solamente en frutas y verduras, sino en alimentos de origen animal, y realmente ahorita, ¿dónde encuentras un alimento de origen animal que sea cien por ciento libre de algo? Y es tanta su obsesión que recae en manera emocional en ellos, y es donde ya se vuelve una enfermedad. Ahora, son menos los ortodoxes, ¿cómo se les puede decir? ¿Perdón? Ortorexicos. Ortorexicos. Ortorexicos que los vigoréxicos. ¿Decías algo, Eduardo? No, lo que pasa es que estaba buscando el nombre, pero sí, lo dijo muy bien acá Nancy también. Pero bueno, y el vigoréxico es el que, el que, pues, eso, obsesivo del ejercicio, ¿no? Ejercicio y la musculatura, porque puede ser, o sea, pasan horas en el gimnasio, horas haciendo ejercicio, pero su obsesión es, no se ven con la musculatura suficiente que ellos requieren, o sea, pueden pasarse horas viéndose al espejo, comparándose con otras personas, horas en el gimnasio, consumiendo sustancias, son excesivos en carbohidratos complejos, son excesivos en proteína, pero no solamente proteína de origen animal, sino proteína de meterse a proteínas en polvo y hasta esteroides para ellos lograr la musculatura deseada. ¿Cómo se puede, cómo se puede equilibrar todos estos trastornos, o cómo se pueden combatir para, sobre todo los padres que lo notan, esto pasa en adolescentes y en la juventud de temprana, ¿no? Sí, claro, en relación, por ejemplo, a la ortorexia es más común en los hombres que en las mujeres. ¿Ah, sí? Los hombres que las mujeres. Las otras son más en las mujeres que en los hombres, pero la vigorexia sí se presenta en más casos en los hombres. En relación a los tratamientos para cualquier trastorno de conducta alimentaria, y ya está muy avanzado, existen muchas clínicas aquí en México, donde puedes tratar trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, yo trabajé una y en Mazatlán, este, pero es un equipo multidisciplinario, no solamente es el nutriólogo, es nutriólogo, es médico, es terapeuta o psicólogo, y el psiquiatra en la mayoría de los casos. Ok, ¿y de alguna forma también se liga al llamado metrosexual? No necesariamente. Porque, bueno, es que, bueno, digo... Ese fue payasuelos. Sí, ¿verdad? Porque de alguna forma algo tiene que ver la apariencia física... Sí, claro. ...con la forma física, ¿no? La condición física. La obsesión física, sí, claro. La distorsión de imagen tremenda que se tiene en cuestión a esto. Y ahorita no solamente estamos hablando de ese tipo de trastornos. Actualmente se está viendo mucho la nutrición incluyente, o el body positive, ¿ok? Que lo vamos a tratar en el congreso, o en el encuentro también. ¿Qué tan positivo es esto? Porque realmente un cuerpo, o sea, acéptate tal como eres, sí, pero un grado de obesidad tan grande puede traer repercusiones muy negativas para la salud. Incluso irreversibles si no se cuidan. Y esto creo que puede ayudar mucho, sobre todo en una universidad donde están jóvenes en pleno desarrollo, donde se va a hablar. Va a haber conferencistas. Cuéntanos un poquito de cómo va a ser este encuentro. Sí, claro. Va a haber... ¿Cómo puede uno participar? Creo que va a ser posible a través de... Va a ser en línea por la plataforma va a ser totalmente gratuito, cualquier persona puede asistir, y es muy interesante porque muchas veces no le damos el enfoque o la importancia que se tiene a los trastornos alimenticios, y realmente tenemos bastantes trastornos alimenticios, y más en la juventud, y como padres podemos entrar y ver los signos de alarma que nos enfocan, nos dicen, sabes que tu hijo te está teniendo un trastorno alimenticio, o yo tal vez no sé que es un trastorno alimenticio, pero con lo que voy a ver en el encuentro, sabes qué, pues sí, tengo un problema, y tal vez pueda pedir ayuda. Ok, va a ser por la plataforma Zoom, les digo, es totalmente gratuito, y se va a pasar el link en la página de la escuela para que puedan asistir a él. Van a ver diferentes congresos de cómo detectar bulimia, la nutrición incluyente que les mencionaba ahorita, va a haber un testimonio de una paciente que pasó por varios tipos diferentes de trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, ortorexia, comedores compulsiva, entonces pasó por varios. Chatarrismo, ¿no? O sea, la comida chatarra que muchas veces es muy socorrida con refrescos endulcorados, ¿no? Claro, ahorita la, ahorita todo este proceso de alimentación, y más con esta pandemia, fue, de hecho, uno de los temas es cómo afectó la pandemia en el trastorno por atracón, que fue tanto el estrés que empezamos a comer, 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 y se generó todo esto. Una pregunta, Paula, ahorita que mencionas el encuentro, me imagino que no solamente va a ser de una sola disciplina, sino que van a poder participar otras para atender de manera integral toda esta problemática. Me mencionabas en el tema, por ejemplo, de los trastornos alimenticios, que hay necesidad muchas veces, o la mayoría de las veces, un psiquiatra, o quizás un psicólogo, la parte médica, la parte de la nutrición, esto también va a ser parte de este encuentro, va a haber gente que va a tener esas experiencias y esas capacidades académicas, vamos a decir. Sí, claro, de hecho, tenemos las ponencias, y posterior a las ponencias se va a tener un simposio, donde va a haber psiquiatras y psicólogos hablando del tema. Muy bien, pues ahí tiene usted este encuentro del Golfo de California, repetimos, Nancy, ¿tú tienes los datos? Así es, perdón, así es, pueden entrar a la página de la Universidad del Golfo de California, www.ugc.mx, también pueden encontrarlos en Facebook, donde se va a transmitir en vivo, completamente gratuito, como dice la licenciada Paola Sánchez, este encuentro, lo encuentran como encuentro de nutrición UGC, o sea, todo junto, así lo buscan en Facebook y ahí lo van a encontrar, o también pueden llamar al 143-75-68 para solicitar mayor información en cuanto a horario, duración, etcétera. Ok, perfecto, gracias a Paola Sánchez, nutrióloga, y quien está pues contribuyendo con sus pues conocimientos y especialidad de nutrióloga a la Universidad del Golfo de California, y a sus estudiantes y seguidores, que es para abrir a toda la familia. Gracias, Paola. Muchas gracias por el espacio y los esperamos en el encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.